En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo haya regularizado los pagos a sus trabajadores no significa que las finanzas universitarias estén mejorando, ya que la estabilidad económica de la institución sigue en riesgo, afirmó Alberto León Rodríguez, en representación de un grupo de empleados universitarios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues fue muy poco el tiempo para que se hayan regularizado los pagos y más cuando no existe información en medios de prensa de que exista algún recurso extraordinario proveniente de la federación o del gobierno del estado. Pues calificaron como una situación delicada si el monto se tomó del presupuesto del 2014. Si las autoridades o quienes administran el recurso de la universidad están tomando dinero del presupuesto 2014, que es una situación muy delicada, pues coloquialmente sería estamos tapando un hoyo y destapando el otro. El otro eje que se deriva de este mismo es que creemos que es importante integrar también a los sindicatos, a que sean observadores en cuanto a la ejecución del presupuesto universitario. Por último, Alberto León hizo un llamado a toda la comunidad nicolaita que se involucre en los asuntos de la universidad y contribuyan a sanear sus finanzas y a resolver su problemática. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.